La agarran con las manos en la masa señores, un nuevo caso de recorte de sueldo que involucra a una congresista de la república, esta vez María del Pilar Cordero Yontay de Fuerza Popular se suma a la larga lista de las parlamentarias que habían pedido un pago parcial por los cargos en su despacho. Pero audios difundidos por Punto Final revelarían la manera que operaría esa legisladora. Ante ello, el ex trabajador le responde que el miércoles le entregaría lo que sería la suma de dinero. Sin embargo, la parlamentaria se negó a recibir esa fecha y la precisó que tenía que ser ese mismo día. Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana. Mañana, así no son las cosas. Le exige la congresista de Tumbes. Esto fue lo que informó. Esto no habría sido suficiente para que la congresista continúe exigiendo la suma de dinero y le volvió a pedir que vayan a una entidad bancaria para que retiren. En tanto, su ex trabajador le indicaba que no ha tenido tiempo para retirar el dinero, por la parlamentaria por fuerza popular le pedía que se acerque a un centro comercial para que hagan el retiro sin más retrasos. De acuerdo con lo revelado por el citado medio, el intermediario entre el ex trabajador y la parlamentaria sería Braden Paredes, técnico del área de archivo, tal y como lo menciona Cordero en el audio. No obstante, no fueron las únicas revelaciones que realizó Cordero. En ese sentido, rechaza a su ex trabajador porque no fue quien la ayudó en su campaña para que llegue a ocupar un curul en el parlamento. La parlamentaria de fuerza popular también detalló que aportaba para lo que serían las medicinas y gastos para el expresidente Alberto Fujimori. Asimismo detalló que los gastos para su campaña fueron cubiertos por ella e incluso cuando viajaba en elecciones para acompañar a Keiko Fujimori tenía que tener 30.000 a 50.000 en el bolsillo del chaleco, mientras que para Kenji Fujimori la suma no bajaba de 50.000 a 40.000. El ex colaborador decidió romper su silencio, pero por medio de represalias ocultó su identidad. Sin embargo, los audios difundidos comprometen más a la parlamentaria de fuerza popular. Estas afirmaciones se comprobarían a través de los mensajes de whatsapp que envió Brandon para hacer acordar el pago que tenía que realizar. Los días pasaron y los seis meses acordados ya se habían cumplido, pero para la congresista esto no era posible. Los gastos de representación también habrían sido asumidos por sus propios trabajadores cuando viajaba a Tumbes. La finalidad habría sido que la legisladora no gaste nada. Esto informaron.